La ayuda humanitaria llega por fin a Gaza. Decenas de aviones lanzaron desde el aire toneladas de alimentos y medicinas sobre Rafa y Han Yunis. Cientos de palestinos desplazados en campos de refugiados se aglutinaron para tratar de conseguir comida. Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Francia organizaron la entrega por avión de una ayuda que debería haber llegado por el cruce fronterizo de Rafa, limítrofe con Egipto. Las organizaciones humanitarias tratan de paliar la hambruna, distribuyendo alimentos en los campos de refugiados en los que escasea de todo entre miles de familias desplazadas que han huido del norte de Gaza. La Corte Internacional de Justicia exigió a Israel hace un mes que tomara las medidas necesarias para mejorar la situación humanitaria en Gaza. Pero según varias agencias, entre ellas UNICEF, la Cruz Roja y Oxfam, la situación no ha hecho más que empeorar. La última sesión del Consejo de Seguridad de la ONU se centró en la situación humanitaria en Gaza. Durante las discusiones, dos grupos de derechos humanos acusaron a Israel de seguir bloqueando la ayuda a pesar del fallo dictado por la Corte Internacional de Justicia. Mientras prosiguen las negociaciones para lograr un alto el fuego, el ejército israelí asegura haber encontrado terroristas y localizado armas en el área de Seytun, en la ciudad de Gaza. Tanto Israel como Hamas rechazan las esperanzas del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de alcanzar una tregua antes del lunes, en vísperas del mes sagrado del Ramadán, que este año es del 10 de marzo al 9 de abril.